ya por eso mismo me parece que está comenzando un índice un trapoca en la ciudad del programa 9 a la ciudad del programa el último el último que está hablando con marquitos rojos es Julián Ceballos ahí está Julián Ceballos con marco rojo una muy buena felicitación también desde prensa del Atlético de Carlos Paz el día que puso la firma mandando aquí también las felicitaciones me parece que es una pregunta comercial imagínense que Julián Ceballos es un lugar